Mi día pones al revés y a tu modo eso resulta bien Expresas tu amor de forma extraña y lo entiendo Vas a por nuestra culpa, te sientes mal Como si no fuera tu lugar Pero vas a ver, te mostraré, nos haces bien Al actuar como tú Sé que te importa vos y nos haces mejorar A tu modo especial No hay alcohol y dicen que llueva, eso es real Así eres tú Nada hoy me va a detener No lo haré Tu secreto siempre guardaré Con el tiempo yo voy, no me atrasaré, no me atoraré en el camino Lo voy a lograr, lo conseguiré Oye bien lo que te digo, yo vengo por ti Tengo mi azahua para estar bien Con el tiempo yo voy, no me atrasaré, no me atoraré en el camino Lo voy a lograr, lo conseguiré Yo vengo aquí por ti Él sí puede, tiene algo, él es acto y capaz Se esfuerza a lograrlo, la presión aguantará No hay apariencias que en este rodeo no demuestra tu valor No hay apariencias que en este rodeo no me atrasaré, 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 no El sol que amasa la abundancia Y hay mucho más aquí A nadie le salgará El brillo espectacular Relu-u-u-u-sí La noche alumbrara Tendremos un corto sal brillando Cuando el cristal relu-u-u-u-sí La noche alumbrara Sí Sé que te gusta Saber todo al cien Pero es momento de atender a lo que ves Si llueven piedras No pienses, corre ya Es el momento Sé que tu intuición te guíe Cuerpo sobre mente Es la opción Tu intuición No habrá que hacer Entrégale el control ¡Prépárate para recibir disculpas! 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 Y yo como nunca ese día Gafas oscuras hay que usar Me dirán el guapo de la gran sonrisa El más divertido y genial Tus ojos traen alabia más ¡Dala, confirma ya! ¡Gracias! Pero deslumbrarás Y haz maldito Cuando acabes te verás Linda de verdad Tratamiento country Yo te voy a dar Te haremos sentir Alguien especial Un poco más de todo Más grande ni singular Los cepillamos, los ponchamos Y muy firme quedará Como se hace allá Como en mi lugar Lo alzamos, lo rezamos Lo fijamos al final Como se hace allá Como en mi lugar Como en mi hogar Este es un sitio Super especial De todo un poco encontrarás Y le podemos llamar hogar Magia de mil clases Poli y diversión Cosas diferentes en armonía Belleza en tu amor Sabes que no hay sitio parecido Que nunca había existido Que nunca había existido Algo así Porque nada es mejor Que estar unidos Si te gusta a ti De crostopía Y grita así De crostopía así De crostopía así Extraño el lugar Con pesar Con pesar Contigo estoy Y aquí no está mal Más siento un hueco Que ocupa en mi corazón La familia que hoy no está No sé si es algo común Si solo soy yo o eres tú Es nostalgia Es nostalgia Que nostalgia Que nostalgia Esto no pasará Los que amo en verdad Lo que quedó allá Me hace falta igual La nostalgia Es triste Triste